leí un libro sobre las mujeres que se llama desprotegidas y es importante que aprendamos en esta civilización como se ha venido insistiendo últimamente con la iglesia con el papa francisco a redescubrir el papel de la mujer y todo ese potencial maravilloso que tiene y por eso en este artículo que va dirigido a ustedes las mujeres quiero darte algunos tips de que tienes que ser exigente tú tienes precisamente que ser como mujer tú misma y ayudarle a los hombres a que saquemos la mejor también versión de nosotros mismos y juntos hacer una alianza para transformar este mundo dios te bendiga